¡Aquí es bajo el rey! No es culpa tuya. ¡Plántale cara! ¡Le plantaré cara y más aún! ¿Hay noticias del norte? No, ninguna, majestad. Hemos enviado jinetes para recibirlas antes. Me llegó un rumor en Francia donde he estado luchando por ampliar tu futuro reino. El rumor, hijo mío, es que todo nuestro ejército del norte ha sido aniquilado y tú no has hecho nada. Yo he ordenado hacer levas, señor. Están listas para partir. Mi señor, ha llegado un mensaje muy urgente de York. Pasad. Dejadnos. Mi señor. Wallace ha saqueado York. ¿Qué? Wallace ha saqueado York. Mi señor, vuestro propio sobrino. ¿Qué bestia ha podido hacer tal cosa? Si ha podido saquear York, puede invadir el sur de Inglaterra. ¡Le detendremos! ¿Quién es esta persona que me habla como si yo necesitase de su consejo? He nombrado a Philip, mi consejero supremo. ¿Está preparado? Soy un experto en tácticas militares y en el arte de la guerra. ¿Ah, sí? Decidme, entonces, ¿qué consejo me ofreceríais en la situación actual? ¡Oh! ¡Vamos! Le ofreceré una tregua. Y sobornaré a ese hombre. ¿Quién irá a verle? Yo no. Si cayese bajo la espada de ese asesino, mi cabeza acabaría en una cesta. Y tampoco a mi gentíl hijo. Solo con verle animaría a mi enemigo a invadir todo el reino. ¿A quién enviar? ¿A quién enviar? ¿Arrugía? ¿A quién enviar?